Chanchan de la vacina Para Barcelona, para Barcelona Bambuja, para Barcelona Bambuja, para Barcelona Bambuja, para Barcelona Bambuja, para Barcelona Giran el sueldo, para Madrid ¿Ven o Verón? para Margarita Giran el sueldo, para Madrid ¿Ven o Verón? para Mayarita Dica chan, y goma, te bajan Que yo me quiero sentar Y me quiero un poco de bebo Hay después que no me llenara Cuando me llenara y me llenara Y me llenara y me llenara Con tu familia y te quiero A ti me llenara Con tu familia y te quiero Con tu familia y te quiero Reggae y jameca me mi finito a ride Reggae a La Habana y me llenara Reggae a Milano Ay como me gusta El penes y una lista y pa' cantar buena vida Reggae y jameca Reggae y una chuba Y viven en Europa Y se no siempre nada Y ya y ya Colombia en la escuela Pueda de chan chan Y ya 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 y ¡Gracias!